Y hola amigos, hoy vamos a hablar de lo que pasó ayer en el partido por Copa Libertadores donde jugó Boca Juniors contra Colo Colo para definir ya un grupo de la Copa Libertadores. Se jugó la quinta fecha y Boca Juniors con ganar ya estaba clasificado y prácticamente se asegura el primer lugar. Un Boca Juniors que llegaba después de perder contra Deportivo, pero era la anterior fecha injustamente, pero se enfrentaba al que posiblemente es el rival más complicado del grupo porque, vamos a hablar en serio, Colo Colo Deportivo, Pereira y Mónagas, vas a tratar de evitar a Colo Colo. Pero bueno, Boca le ganó el primero con un golazo de advíncula y se había puesto en ventaja en la primera vez, pero ahora llegaba con la posibilidad de ya ganar y estar en octavo del final. Se sentía un ambiente de nerviosismo en los dos equipos porque Mónagas horas antes la había ganado a Deportivo Pereira y Deportivo Pereira y Mónagas harían que el grupo se pondría un poco más caliente, más difícil para los dos equipos y más que nada para el que pierda. Así que un empate a los dos les servía, pero Boca fue y salió a buscar el resultado que le convenía que era el ganar. Boca después de un gran primer tiempo donde, me acuerdo, una de Oscar Romero que recibe de un gran Benedetto, que hoy jugó Benedetto bien, para que no digan de que yo solo lo critico a Benedetto. No, ayer jugó un muy buen partido al igual que los que jugó Wade gana, los que también jugó Advíncula, Fávara, Paul Fernández, Oscar en un menor nivel, Romero no apareció, pero no por su culpa, no apareció porque los jugadores del Colo Colo no tuvieron esa virtud de rematar al arco porque en los últimos minutos Colo Colo tuvo una jugada que hoy podríamos estar hablando de cualquier otra cosa a menos de que Boca está en octavos de final. Pero por suerte, por suerte fue y se larró. Boca tuvo un mal ex que en general estuvo un poco corto con sus movimientos, pero no fue de lo peorcito, Boca no tuvo un peorcito. Lo único malo de Boca fue que Merentier entró dos minutos, se lesionó. Para mí estuvo Manza-Carlo-Benedetto, pero entró y se lesionó. Vázquez entró muy poco tiempo y no pudo entrar en juego, a pesar de haber tenido a una de Clara que le pegó dos veces. Lo peor de Boca fueron las lesiones de Langoni, que estaba teniendo un gran partido, la lesión de Favra, la lesión de Advíncula, la lesión de Merentier. Y Boca llega complicado para lo que sería el partido del domingo, pero ya con la posibilidad de saber que está tranquilo en Copa y ya está en octavos de final. Pero ¿cómo vi el partido? Un gran Boca, que arrancó muy bien con ese zapatazo de Advíncula, pero se fue diluyendo en el primer tiempo hasta los minutos finales. Se fue diluyendo en la salida de Langoni, porque Boca estaba jugando con un 4-3-3, muy marcado con Langoni y, bueno, Langoni y Benedetto, que la estaban rompiendo. Pero después se lesionó a Langoni y se sintió un Benedetto muy solo. O sea, no culpa de Benedetto, sino culpa de él no haber puesto a Briasco y sí haber puesto a Oscar Romero, que no te estoy diciendo que jugó mal, sino es que no entraba a lo que estaba jugando Boca. Pero bueno, Boca en el segundo tiempo dominó de principio a fin, con el golazo de White Gunn, que fue una forma de gritar increíble el golazo de White Gunn. Te juro que cuando vi que White Gunn se perfiló a rematar, pensé que le iba a mandar a la mierda. Pero bueno, un gran White Gunn, que jugó el mejor partido en su era Boca, hace que Boca esté en octavos de final, dejando todo, como lo dejó Advíncula, como lo dejó Fabra en los últimos minutos, merecido ovación de todo pueblo bostero de Ander Herrera que estuvo en la cancha. Y Boca está en los octavos de final de la Copa Libertadores. Y vamos por más, vamos que este domingo se gana. Y vamos Boca, que en octavos los pasamos por encima. Dale que este año es el de la séptima. Y bueno, ya pasando, algo que no suelo hacer, pero es necesario para lo que estamos hablando, para lo que es el mundo del fútbol, es hablar de lo que está pasando hoy en día con el mejor jugador de la historia. Estamos hablando ni más ni menos que de Lionel Andrés Messi y Puchetini. ¿Qué está pasando actualmente con Leo Messi? Luego de la salida, hace una semana en el Paris Saint-Germain, del Paris Saint-Germain, donde se fue silbado, pero acababa de ser campeón de la Liga. Es el único lugar donde salís campeón de la Liga y te vas silbado. Es increíble lo que pasa. Pero bueno, luego de haber salido campeón del Paris y haber declinado la oferta que hace unos meses parecía ya hecha, Messi está centrado en qué va a ser la próxima temporada. Tiene ofertas de... El Barcelona... No, vamos a hablar en serio. Ofertas no tiene. Tiene charlas con el Barcelona. Porque ya tenemos el sí de la viabilidad de la Liga, ya tenemos el sí de Messi, pero falta el sí y la oferta del Barcelona. Nos estuvieron molestando toda la semana con que el Barcelona lo quería a Liga, pero falta el sí. Falta la oferta. Y luego te va a jugar hasta por cero, a pesar de que no puedes jugar por cero. Tiene que cobrar un 50% de lo que cobró en las últimas tres temporadas. Y a la Porta se le está complicando. Y como dijo Piqué, hoy ni más ni menos es todo un quilombo de la Porta porque se fueron tres grandes jugadores con tres grandes sueldos como Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets. Y ni aún así el Barcelona puede fichar a Leo. A pesar de que Inigo Martínez se confirmó como jugador del Barcelona. Es increíble lo que está pasando en el Barcelona. Qué poco amor se le siente al mejor jugador de la historia. Leo, ya hablando de otras ofertas, Leo declinó la oferta de Arabia Saudita por lo menos una temporada más. Le pidió a lo que sería su familia, a su clan, de que por lo menos una temporada declinen las ofertas con él. Al Gilal. Y el mismo Al Gilal dijo que ya para el 2024 las ofertas van a ser diferentes. Pero bueno, para Leo son dos pesitos. Y ya la oferta que parece más fuerte y ya lo que parece sentenciado Leo Messi está prácticamente a nada de jugar en la Major League Soccer. Leo Messi está a nada de jugar en el Inter de Miami que está último. Está último en la Major League Soccer. No sé qué estás haciendo, Leo, por favor. Pero hablando en serio. Leo, por lo que se está escuchando, firmó un precontrato ya con el con el Inter de Miami. Y ya está a nada de jugar en la Major League Soccer. Justo en una temporada donde se están hablando si la Copa Libertadores se va a jugar también en Sudamérica y en Norteamérica. No sé qué va a pasar con Leo Messi. Ojalá que no juegue en una liga exótica como Arabia ni tampoco juegue en un fútbol de tercer nivel como es la Major League Soccer. Pero no no me va a doler porque donde Leo sea feliz todos tenemos que ser felices. Y nada. Gracias por escucharme. Quiero pedirles que se suscriban, que compartan y que le den me gusta. Gracias por todo y nos vemos el domingo. Y... Chau.